El alcalde Ernesto Orozco dio apertura al programa de escuelas de formación deportivas en Valledupar. Serán en total 2.000 niños de los estratos 1, 2 y 3 de las 6 comunas de Valledupar los que se beneficiarán del programa que llevará formación de 6 disciplinas deportivas a los barrios más vulnerables de esta capital. Hoy comenzamos aquí en su barrio, presidente, pero es para todo Valledupar, para las 6 comunas, para los 25 corregimientos, vamos a darle las escuelas deportivas totalmente gratis a los estratos 1, 2 y 3. Y las escuelas musicales, las escuelas culturales, la cultura de tu comuna y campeones en formación son los programas. Más de 5.000 niños se verán beneficiados. Pero dicen que me acompañaran aquí el secretario de Educación, el asesor de Seguridad, la secretaria de Cultura y el director del INDE, que son los responsables de esto. Esto, hoy tenemos 3 meses de estar en la administración, pero comenzamos, gracias a nuestro asesor de Seguridad y a nuestro secretario de Gobierno, decretando las zonas seguras en los parques, decretando, haciendo el decreto de la prohibición del consumo de drogas, para poder darle nuestra tranquilidad a los niños, que van a estar practicando allá. Fútbol, voleibol, atletismo, baloncesto, boxeo y taekwondo, son las disciplinas ofertadas en este programa, que tendrá como beneficiados a niños en edades de 6 a los 14 años. Las inscripciones para que los niños hagan parte de las escuelas de formación deportiva, pueden ingresar a la página web de indervalledupar.com, y en las instalaciones de INDER en el barrio 12 de octubre, y en los próximos días se habilitarán puntos físicos en las diferentes comunas de la ciudad de Valledupar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contactanos al 316-666-1017.